Interesante conversatorio en el día de hoy con el doctor Jorge Yunda, importante también. El aporte internacional, la invitación que lo hace Jorge Yunda, nuestro alcalde de la ciudad capital, Mojave, vamos a conversar sobre los derechos humanos, el apoyo que va a recibir la ciudad de Quito, importantes proyectos que usted también, muy aceptadamente está con el doctor Jorge Yunda, mi estimado Mojave. Perfecto, muy buen día. Nosotros estamos como derechos humanos a ayudar a todos los ciudadanos los que no tienen voz. Nosotros como una justicia para todos los ciudadanos los que necesitamos especialmente porque en ese momento no tenemos seguridad. Pero con el doctor Jorge Yunda estamos conversando todo lo que es industrias, todo lo que es de trabajo, todo lo que es ayudar a los ciudadanos especialmente en Quito para hacer un destra y hacemos un amplio de trabajo. Mojave, es importante sus palabras. La iniciativa suya es el apoyo al campo industrial porque mucha gente no sabe qué hacer, muchos jóvenes no saben qué hacer. En los campos las especialidades de los colegios son humanísticas y no son industriales. Necesitamos esa iniciativa con el doctor Jorge Yunda, usted, de la mano que trabajamos en proyectos importantes. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional para el agricultor porque el agricultor no queremos sembrar lo que él quiere. Necesitamos sembrar lo que el mercado necesita. Tenemos un programa que se llama Ecuador Orgánico. En este momento nosotros tenemos la nanotecnología, es la máxima tecnología para el agricultor, son orgánicos cinto por cinto. El Ecuador tiene capacidad de entregar comida a todo el mundo. Lo único que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad porque tenemos el mejor café del mundo. Aquí en Ecuador estamos tomando café colombiano. Tenemos el mejor cebolla del mundo aquí, estamos comprando cebolla veruana. Esto no es justo. Estamos, como Cámara de Comercio, a ayudar al agricultor a tener industrias para ellos, para tener el mercado. Eso es lo que estamos ofreciendo a nivel nacional internacional. Y justo hoy estamos hablando con el doctor Jorge Yunda para abrir la industria aquí en Quito. Qué lindo, Mojave, Dalí. El impulso desde la Cámara de Comercio, Mojave. Importante felicitaciones. Gracias, gracias porque estamos haciendo talleres de capacitaciones a los agricultores y nos vamos a hacer el programa con el doctor Jorge Yunda. Qué bien, qué bien. Nos unimos ahí el equipo de Coalondres. Muchísimas gracias, Mojave. Gracias, hermano. Junto a ti, una vez más.